La exreina de belleza Evelyn Beltrán se encuentra en boca de todos, incluso de los fanáticos del bailarín Tony Costa, ya que además de haber anunciado formalmente su relación, hace unos días el exesposo de la modelo reveló los motivos por los cuales ellos terminaron su larga relación de 8 años. Lo cierto es que nadie se esperaba esa respuesta. Beltrán, quien mantiene una relación con Tony Costa, expareja de Adamari López, hicieron pública la noticia de que son pareja en el reciente cumpleaños de la modelo. Y aunque ya corrían las sospechas, ellos no habían formalizado nada. Como parte de una entrevista exclusiva para People en Español, Timbo Domínguez, expareja de Evelyn, con quien tiene un niño de 5 años llamado Timothy, dio a conocer que ambos se ven muy poco y que si lo hacen, realmente es por el bienestar de su hijo. Para la revista, Timbo mencionó, nos vemos muy poco y tratamos de mantener nuestra comunicación solo sobre nuestro hijo, así que es bueno de esa manera. Aquí viene lo bueno de esta entrevista, cuando se le cuestionó al también entrenador, cuánto tiempo llevaba de soltero después de finalizar la relación con Evelyn. Timbo respondió que 7 meses, pero sin duda alguna lo que más causó furor fue cuando mencionó cuál fue el motivo que los llevó a terminar. Timbo Domínguez para People en Español dijo lo siguiente, Timbo también le dijo a People en Español que él no tiene ninguna prisa en empezar otra relación, que él cree que es más necesario enfocarse en su hijo y en el futuro de él. Para finalizar su entrevista, Timbo mencionó que su hijo vive la mitad de la semana con él y la otra mitad con Evelyn, aunque sí aclaró que en ocasiones pasa más tiempo con él, ya que al parecer la influencer está en ocasiones muy ocupada. Y él aseguró que siempre está disponible para su hijo, aunque tal cual no mencionó absolutamente nada de la nueva relación de Evelyn con Tony, la que sí habló al respecto de las declaraciones de Timbo. Fue la conocida bichota. Evelyn, a través de su cuenta de Instagram, compartió unas frases que hacen mucha referencia a lo que dijo Timbo a la revista People en Español. Una de estas decía lo siguiente, Con estas bellas frases vaya que podemos decir que Evelyn se encuentra más enamorada que nunca. Y es que después de unas muy agradables vacaciones, Evelyn también le dedicó unas bellas palabras de amor al bailarina español Tony Costa. En su cuenta de Instagram, Evelyn Beltrán escribió lo siguiente, La caricia invisible de la felicidad, dos locos con camisas de fuerza en cada brazo, el beso que nadie entenderá, un suspiro que inquieta los días, que calma la noche. Somos intensos como el sol, brillantes como la luna, somos la historia que hará eco en la eternidad. Hasta este momento hay muchísimas versiones que aseguran que Evelyn le puso el cuerno a Timbo con su actual pareja Tony Costa. Pero por supuesto nadie ha confirmado nada, así que podemos dejar esas especulaciones como un simple rumor. Lo que sí es seguro es que esta nueva pareja está más feliz que nunca. Y después de haber dado a conocer su amor públicamente, ellos parece que son inseparables y a través de redes sociales, en cada oportunidad se publican uno al otro. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!